Es por mí, que brillan mis ojos Y es por mí, que he vuelto a hablar de amor Y es por mí, que calma mi dolor Y cada vez que yo te busco No te puedo aún hallar Me siento vagabundo Perdido por el mundo Desordenado si no estás Como un bebo es tu mi felicidad Y todo lo que estás en paz Tus ojos me llevan lentamente al sol Y tu boca me habla del último corazón Tu piel tiene el color De un rojo atardecer